Buenos días amigos, ahora mismo nos encontramos aquí en la República Dominicana en una casa de campo. Vamos a ver un montón de cosas preciosas y que no te vaya, quédate hasta el final del vídeo. Primeramente aquí tenemos lo que llamamos a un gallo. Estas casitas son casitas de campo, que están hechas de madera, cemento, etc. Miren que chula, miren que encantadora. Estamos aquí en un lugar aquí de la República Dominicana, en un campo, la parte norte, campeones. Vamos a entrar adentro para que vean más o menos cómo es una casa de aquí que le cuesta más o menos como algunos 40 dólares el alquiler. Mira, aquí vas a ver gallinas, vas a ver también unos conejitos que están por aquí. Y mira, aguacate, aguacate, qué bonito, qué chulo. A mí me encanta comer aguacate, chicos, me encantan los aguacates, es tan precioso. Hay una señora que está tomando, la van a hacer cortando las uñas. Mira el perrito, hola, qué tal campeón, qué lindo, Dios bendiga. Y aquí están los conejitos, mira, mira, qué bonito, qué chulos. Me encantan los conejos. En España hay muchos conejos, pero la gente no le presta atención porque paren demasiado, ¿no? Mira cómo están ahí estos preciosos ahí, como un poco como sorprendido, ¿no? Al escuchar, al escucharme hablar, ¿no? Y etc. Y nada, eso es, campeones, pues mire, ahora vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí dentro. En la casa donde vi esta chica aquí. Bueno, son como unas tres o cuatro familias que viven por aquí en estas casitas. Y entré y me dejaron grabar y estoy muy contento que me hayan dejado grabar porque... Mira qué bonito, qué guineo, eso es plátano, guineo, mira cómo se pronuncia, el aguacatito. Uy, qué rico, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Me encantan los aguacates. Vamos a entrar ahora a la casa de esta señora que me dejó grabar. Este se viene siendo como más o menos como un lugar para el depósito de cosas, ¿no? Mira la mesita para cortar algo. Esta es la casita adentro, ay, qué chulo, qué encantadora. Mira qué bonita. La estufa. Aquí tienen un motor, un motor, una rama en flores, una nevera. Algo que está muy peculiar, muy hermoso, chicos. Como les dije, ahora mismo estamos aquí en el norte de la República Dominicana. Y miren qué chulo, miren qué encantador. Bueno, esto aquí viene siendo un poco oscuro ya. Estamos de nuevo aquí en la sala, en la sala. Miren qué chulo, con muchos colores, con sus sillitas, su estufa. Un patio bastante grandísimo. Estilo campo. No sé si a usted también le gusta la vida de campo. Yo soy muy amante de los campos, ¿eh? Ya pronto me quedaré aquí en la República Dominicana. No iré más para España o para Estados Unidos. Porque es verdad que me encanta vivir así en estos campitos. Gracias, chicos. Síganme, por favor.